Tras su separación. La separación de Isabel Preissler y Mario Vargas Llosa ocupó titulares y generó una ola viral de revelaciones y acusaciones sorprendentes. Sin embargo, hoy en día apenas queda rastro de ese revuelo. La socialité adoptó una estrategia de calma ante los medios, enfrentando la atención con indiferencia y manteniendo un silencio casi total. Por otro lado, el escritor peruano no parece seguir la misma línea de comportamiento. Durante un viaje reciente a Sicilia, eligió embarcar en la zona premium, en marcado contraste con Patricia Llosa, a quien se supone trata como a una reina, pero quien viajó en clase turista. Esa diferencia resultó sorprendente, considerando que en los viajes anteriores con el Nobel no se habían visto tales distinciones. Hay quienes destacan con esa y otras pruebas que Mario Vargas Llosa ha asimilado algunas de las costumbres distintivas que forman el estilo de vida de Isabel Preissler. Un ejemplo es su elección por dirigirse una vez más a la clínica Buchinger en Marbella, un refugio de bienestar que solía ser un lugar de retiro para la madre de Tamara Falcó. Mario Vargas Llosa capta la atención de Isabel Preissler. En esa clínica dedicada al bienestar y la alimentación saludable, Isabel Preissler solía someterse a tratamientos de desintoxicación y compartía momentos madre e hija con Tamara Falcó. La clínica se ha convertido en un territorio emblemático para la socialité, y sorprendentemente, el premiado escritor ahora ha seguido su ejemplo al visitar la misma clínica pero acompañado por su Patricia Llosa. Este gesto no pasó desapercibido para la prensa del corazón y el entorno de la socialité, que lo interpretó como un guiño directo a Isabel Preissler y a los momentos compartidos en el pasado. La periodista Pilar Eyre recientemente sugirió que Mario Vargas Llosa aún guarda sentimientos por ella. Aunque la exesposa esté siempre a su lado para resolver cualquier detalle de la vida cotidiana, es innegable que la conexión entre ambos sigue presente de muchas formas.